Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ellos seríamos potencia mundial Aunque le tengan tanta rabia y odio al mexicano Si vienen a mi tierra cualquiera les da la mano Porque cada quien ofrece lo que tiene dentro suyo Mi país es superior, no lo comparen con el suyo Basura, aquí hay tradición y cultura Mi país es tan bello que de turistas se satura Pregunta en América Latina del tricolor Patrimonio de la humanidad, mi comida y sabor El folclor, nuestra fauna también nuestra flora Somos catalogados como gente trabajadora Ni americano, ni colombiano Yo soy orgullosamente mexicano Ni cubano, ni dominicano Yo soy orgullosamente mexicano Ni americano, ni colombiano Yo soy orgullosamente mexicano Ni cubano, ni dominicano Yo soy orgullosamente mexicano Ya no pedí ser mexicano, simplemente tuve suerte Aquí nos burlamos hasta de la misma muerte Plagas cristalinas, paisajes con estrellas 32 estados repletos de mujeres tan bellas Dicen que somos descendientes de los dioses Toltecas, Olmecas, Zapotecas, los conoces Que tú me llames indio, a mí no me da coraje Al contrario es un orgullo tener este mestizaje Vitamina T, mexicano, tú lo sabes Tacos, tortas, tostadas, tamales En cada esquina encontrarás un buen changarro Que viva el mariachi y el que anda vestido charro Un águila comiendo una serpiente en un nopal El dios Huichilopochtli fundando Tenochtitlán Verde, blanco y rojo mi bandera nacional Gracias